La Fundación García Agüera ha presentado cuatro nuevos ejemplares de la colección Pliegos de Poesía, enmarcada en el proyecto Málaga Capital Coin, en homenaje al autor Rafael Pérez Estrada. La nueva colección es de José María Prieto, Dolors Lluy, Jesús Baena y Alfredo Taján, dirigida por Juvenal Soto. El criterio de la Fundación y la responsabilidad que me dio la Fundación al encargarme y que me ocupase de la colección, fue muy generoso, es decir, que yo eligiese según mi propio criterio a los poetas que me parecían oportunos y yo procuro seguir un criterio objetivo, es decir, los poetas que verdaderamente tienen algo que decir y que lo dicen de una manera razonablemente poética, es decir, con calidad. Ese es el criterio, ¿por qué inventar una historia de no sé qué? El criterio es la calidad poética y ese es el que utilizamos. Con el proyecto Málaga Capital Coin que se inició en 2014 con motivo del 80 aniversario del nacimiento de Rafael Pérez Estrada, la Fundación García Agüera quiere dar a conocer la vida y obra del escritor que residió en Coin durante una década donde creó gran parte de su obra literaria y pictórica. Que no pretende otra cosa nada más que dar a conocer a nuestros paisanos la obra y la estancia y el coineñismo que Rafael tuvo durante toda una década con nuestro pueblo. Eso es algo que no debemos olvidar y que para nosotros como coineños nos llena de, como diría otro, lleno de orgullo y satisfacción. La colección Pliegos de Poesía continuará creciendo con próximas publicaciones con la colaboración, como hasta ahora, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Coín. Poetas que están siendo publicados son gente de mucha vanguardia, muy punteros, de una excepcional calidad y queremos continuar con el proyecto. Yo creo que para Coín es un auténtico lujo y un gran privilegio contar con la colaboración, bueno, de Juvenal Soto, que es alguien, un personaje excepcional como ya sabéis y lógicamente, bueno, es una combinación casi explosiva con la Fundación, con José Manuel García Agüera y con la Fundación García Agüera y va a salir, bueno, ha salido ya esta pequeña colección de ocho números pero no se puede tener aquí. Yo creo que es de una importancia suma para el prestigio de Coín. Yo creo que nos prestigia como ciudad y hay que continuar apoyándonos.